El Ayuntamiento de Tijuana recibió una orden por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California para que detenga los trabajos del proyecto Zócalo 11 de Julio y lo clausure, lo cual llevó a cabo este 29 de septiembre. La orden es en favor a la queja de los protectores del Parque Benito Juárez de que la tala que ejecutan entre el Centro de Gobierno y Palacio Municipal es indebida por ser un espacio público. El tribunal resolvió lo siguiente. Se requiere a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días exhiba ante esta sala las documentales idóneas con las que acredite haber realizado todas las diligencias necesarias para lograr el cabal exacto y completo cumplimiento a la suspensión definitiva en el entendido de que se deberá girar el oficio correspondiente al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento para que en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida gire oficio a todas las autoridades municipales y estatales e incluso particulares, en su caso, involucradas en el proyecto Zócalo 11 de Julio, con motivo del cual se llevan a cabo las construcciones y tala de árboles en el Parque Benito Juárez y o Plaza Central Benito Juárez. Desde las 13 horas el municipio llegó para poner los sellos de clausura, sin embargo los trabajadores seguían en sus labores, ignoraron por un momento que se les hablaba y fue una hora después que la Secretaría pudo iniciar con la colocación de los sellos. Al momento de ello, los trabajadores seguían adentro. Pero son algunas acciones como por ejemplo, ellos entre otras cosas, es la tala de árboles que no están de acuerdo en que se lleven a cabo tala de árboles en el parque. Ellos también dicen que es un parque público, que es un parque de la ciudad y también ellos han argumentado esa postura ante los tribunales correspondientes, entre otras quejas. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez Martínez, explicó que estarán en la postura de respetar estrictamente la ley. El grupo de defensores del Parque Benito Juárez, seis años de iniciar contra estas obras, son conscientes de que las acciones continuarán, pero ya consideran que si van por buen camino tendrán solución a favor en un año. Nosotros pedimos que nuestro parque siga como está y si hicieron un daño que lo reparen, porque eso es lo que a derecho nos corresponde. Es decir, que otra vez vuelva a ser plantado la parte de la ciudad. Que retiren. Si la autoridad que es un juzgado, un tribunal, nos da la razón, finalmente tiene que ordenar la reparación del daño. Y ahí nos queremos ver. El director municipal de Protección al Ambiente, Gabriel Veitia, señaló que en agosto fueron removidos adecuadamente 98 árboles del lugar. Uno de ellos tuvo que ser talado y hasta el momento se encuentran en distintos puntos de zona del río. Y solo cuatro no sobrevivieron con el cambio. Cada especie de árboles se encuentra debidamente reubicados y registrados en un catálogo de conocimiento y se integra un expediente por cada árbol. Es decir, los árboles están debidamente removidos y trasplantados en otras áreas de la ciudad, particularmente la zona río. La zona río alrededor del CREA y atrás de la glorieta del Tomás Aquino, de las cuales sí les puedo comentar que a la fecha, creo que el dato son cuatro o cinco especies que han muerto nada más. El proyecto no ha muerto, pues se puede reactivar dependiendo de las acciones que interponga la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Mientras, si abren los sellos y continúan los trabajos, serán acreedores a multas y hasta enfrentarán un proceso penal. En Tijuana, para UTV Unirradio Informa, Esteban Merri.